El programa del EP es un viaje de transformación. Lo lleva primero por una fuerte etapa de autoconocimiento. Está dirigido a todos aquellos que tengan ganas de cambiar su vida, de mejorar. Conocerse a uno mismo para poder saber qué cambiar y hacia dónde quiero ir. Las clases son muy ricas, se aprende mucho de las experiencias y vivencias de los propios compañeros. No solo me descubrí como líder, sino también que fui cambiando aspectos personales. El siguiente paso es lograr que estos líderes tengan de alguna manera un feedback. El punto principal es aprender que la colaboración entre los pares, el resultado es una sumatoria que es mayor que la unión de cada parte individual. Que eso es lo que va a generar, es un líder más visionario y así desarrollar mejores equipos de trabajo. Se prueban a sí mismos logrando un nivel de confianza, que es donde trabajamos ya en el plan de transformación. Cada tema que vimos, yo lo orienté más a mi vida personal, a mí mismo. Y después, diría, por añadidura va lo que es profesional. Se transforman en agentes de cambio de las organizaciones. Este es un programa donde uno inicia un viaje, que es este proceso, y que no termina nunca más.